El set de Escambray se viste de lujo hoy porque recibimos a la profesora de matemática Ella Orellana Pérez. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Yo también muy agradecida por estar acá. Por primera vez estoy aquí, pero estoy muy feliz de estar acá. Usted se convirtió en noticia durante los últimos días en Santi Espíritus gracias a un importante premio que recibió. Sin embargo, antes de llegar al premio, debemos hablar de su trayectoria, de su quehacer como pedagoga en la provincia de Santi Espíritus. Entonces, como ya conversábamos un poco antes de que comenzara la entrevista, ¿quién llegó primero a su vida? ¿La pedagogía o la matemática? No, yo siempre quise ser maestra. Fue mi sueño desde niña. Primero, cuando terminé la escuela primaria, yo quería ir para las minas del frío, pero no me dejaron. Mis padres no me dejaron. Vivíamos en el campo y ellos tenían su... No, ni por nada. Me hubiera gustado muchísimo. Después, cuando terminé la secundaria básica... ¿Estábamos hablando de qué años? Terminé la primaria año 63, más o menos, sí, 63 por ahí. Porque, 62, 63. Porque ya después hago la secundaria básica. Y cuando terminé la secundaria básica, se me dio entonces la oportunidad de estudiar una carrera profesoral en la Universidad de Las Villas. Y ahí ya sí empiezo a inclinarme hacia la matemática, aunque yo escogí la carrera matemática física porque me gustaba la física más. La física la combinaban con química, pero yo química no y matemática me gustaba mucho más. Y cuando ya yo terminé mi tercer año, que voy a cuarto año, fui seleccionada para ir a una práctica docente. Recuerdo la escuela para cuadros de mando de la agricultura, que era en Santa Clara, con muchas... Y cuando me seleccionan, dicen, pero no vas a dar física, vas a dar matemática. Ya en el año 1976, yo entro al pedagógico. Y no era todavía pedagógico, era una filial de la Universidad de Las Villas. Y ya empiezo con mis responsabilidades en matemática. O sea que primero llegué a la pedagogía, porque yo quería ser maestra. Después llegué a la matemática porque tuve que darla y me empecé a enamorar, como otras veces he dicho, de la asignatura, porque realmente la asignatura, no es que lo diga yo, es que atrae cuando usted se enfrenta a un ejercicio interesante, cuando usted se enfrenta a un problema y hay que resolverlo. Y eso es lo que me ha llevado a seguir la profesión en matemática. También tuve la oportunidad, la necesidad, de trabajar mucho en la formación de profesores de matemática. ¿Dónde? En el pedagógico. ¿Ya acá o todavía en Cabaigüán? Todavía en Cabaigüán. El pedagógico se funda en el 1983 como el Instituto Superior Pedagógico Capital Cerverio Blanco. Y ahí tuve que, ya me dieron una tarea durísima, que fue ser la decana de la Facultad de Matemática, Física y Educación Laboral. Y allí tuve que, sobre todo, bueno, la docencia no la dejé nunca. Porque casi siempre a los directivos se les dice, tienes que dar en un semestre cumpliendo una orden. Y yo daba los dos semestres. Y siempre incursionando con asignaturas nuevas. Tuve que dar muchas asignaturas que para mí fueron nuevas y tuve que aprenderlas y tuve que, eso me ayudó mucho. ¿Eran nuevas porque se incorporaban al plan de estudios o porque usted no se la dieron en la carrera? Porque muchas no me dieron en la carrera. Porque se incorporaban al plan de estudios. Porque tenemos un cloutro muy joven, muy bueno, pero muy joven que también alumnos que se acababan de graduar, que se quedaban con nosotros en el cloutro. Nosotros siempre hemos tenido carencia de profesores de matemáticas. Y entonces siempre hemos tenido que buscar y buscar y tuvimos, logramos un buen cloutro allí. ¿Cuántos años ejerció como decana? Nueve años. ¿Y cómo sobrellevaba entonces el trabajo como decana, más el aula? ¿Cómo podía con esas responsabilidades? ¿La familia? No, me fue muy bien. Tuve muy buenos compañeros que me ayudaron, que colaboraron. Y fue una etapa muy fuerte, rigurosa, como usted dice, pero me fue bien. Al final yo tuve que pedir mi liberación porque tenía que atender a mi mamá, que se enfermó, pero seguí. Y entonces ya cuando llegamos acá a Santia Espíritu. ¿Qué estamos hablando de qué año? Nosotros vinimos para Santia Espíritu 91, 92. Inclusive yo vengo antes por la necesidad de que tenía que estar cerca de mi casa, pero seguí dando matemáticas. Y hubo un momento en que Jorge Luis Janeiro, que era el rector, me llama y me dice, necesito que tú seas la jefa de departamento de matemáticas. Y ahí también, acá, ya acá, ya acá, porque trabajé en la facultad de primaria, trabajé en la formación de maestros primarios usando la didáctica de la matemática. También fue una experiencia linda. Inclusive en un momento me mandaron a hacer una práctica porque nosotros teníamos que ejercitar, los profesores de didáctica sobre todo, para la enseñanza para donde íbamos. Y fui a dar clases de matemática en sexto grado de la primaria Serafín Sánchez. Una experiencia lindísima. O sea, son cosas que me han ido sucediendo durante toda mi vida laboral, que me han hecho sentir más amor hacia la asignatura, más amor hacia la profesión. Siempre cuando se habla de las matemáticas, hay, digamos, un recelo con respecto a cómo los estudiantes van a asumir al profesor, cómo van a asumir la asignatura. Incluso por parte de aquellos estudiantes que son buenos estudiantes en matemáticas, también se llegan a sentir inseguros. Todo depende del profesor que tenga, de cuánto los ayude, digamos, a ir ganando confianza. ¿Cómo usted ha lidiado con ese título de profesora de matemáticas que implica siempre el temor por parte de los alumnos, incluso por parte de aquellos que van a ser profesoras de matemáticas? Sí. ¿Cómo usted ha lidiado con eso? ¿Cómo se las ha agenciado para motivar, para enamorar de las matemáticas? Mira, en primer lugar hay una característica que no es solo del profesor de matemáticas, sino es del profesional de la educación. El pedagogo. El pedagogo, que tiene que sentir a sus alumnos, que tiene que querer a sus alumnos, que tiene que hacer con muchísimo respeto, pero buscar confianza con ellos, que ellos confíen en uno, que ellos vean que además van a encontrar en uno lo que quizás tengan temor de aprender o que quizás les sea difícil o que quizás les guste, pero podrá ese profesor y eso hay que írtelo ganando poco a poco. Yo les puedo decir, yo hoy tengo dos grupos en el IPVC, les di décimo grado, entraron en un décimo grado con muchísimas dificultades porque veníamos de la etapa del COVID, con una secundaria que fue muy maltratada en ese momento, y hice mi diagnóstico inicial de cómo estaban, de qué secundaria vienen, y por ahí fuimos buscando, buscando, y hoy los tengo en onceno grado. Y hay veces que yo siempre doy dos turnos de clase. Yo siempre digo, no me pongan uno porque no sé dar clase en un turno de clase. Y por ejemplo, ayer cuando estaba en un grupo que estaba terminando el segundo turno de clase, ya, ay profe, pero ya la clase se pasó, ya. En realidad, ellos que son tan intranquilos, que tienen tanto, me llamó la atención, es que les gusta, y entonces he logrado, lo he podido lograr, con muchísimo esfuerzo, porque lo primero que tiene que ser el profesor es ser maestro. Sí, porque ahorita usted me decía, la familia, como un espacio que siempre tiene que apoyar al pedagogo, porque, sabido desde sobra, que cuando uno entrevista a alguien como usted, que ama la pedagogía desde siempre, uno siempre imagina, ¿no?, que la familia está como apoyo, porque conoce que esa pasión es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, ¿cómo su familia se ha implicado, ya hablando específicamente de ese apoyo familiar, de esas complejidades que tiene que enfrentar una mujer como, digamos, madre, como esposa, como hermana, y tiene un aula esperando por ella? ¿Cómo ha podido lidiar con ella? A ver, yo tuve mucha ayuda de mis padres. Ya no los tengo, pero ellos me ayudaron mucho. Mi mamá fue muy importante en toda mi trayectoria. Y mi papá, personas del campo, que, pero muy, muy, para qué decirle... Respetuosos con su amor hacia la educación. Sí, 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 sí. Y yo creo que fueron un ejemplo a seguir por mí, porque yo empecé a ir a la escuela con nueve años, porque yo vivía en un campo remoto donde no había escuela. ¿Dónde? ¿Qué campo? Por Jatibonico, en un lugar que ni recuerdo. Me fui de allí con nueve años, cuando triunfó la Revolución. Y yo tengo que agradecer a la Revolución que abrió escuelas primarias en todos los lugares, y yo empecé. Pero usted sabe que yo empecé con tercer grado. ¿Y qué me enseñó mi mamá? Que nunca había ido a la escuela. Mi papá que me compró un libro de matemática, de aritmética, y por ahí yo aprendí a sumar, a estar multiplicando. Y cuando yo llego a la escuela, yo leí. Yo leo. Es algo que hago mucho. Yo leo mucho, mucho, mucho. ¿Te gusta leer? Sí, creo que mi primera novela la leí a los ocho años. ¿Recuerda el nombre? Derecho de nacer. Mi mamá la tenía en folleticos, y se hablaba mucho del derecho de nacer, y yo me la leí. A ver, hay algo de lo que quiero hablar, y es de mis hijos. Sí, por eso le preguntaba. Cuando me refería a familia, no solo me refería a los padres, sino a la labor de madre, que creo que es la posición, digamos, familiar, que más demanda tiene, una demanda constante. Antes, pude lograr que mis hijos fueran universitarios los dos. Hoy los dos son doctores. Mi hijo mayor trabaja en la universidad, doctor en ciencias políticas. Y mi hijo menor trabaja en la universidad en Brasil, doctor en informática. Qué bien. O sea que siguieron la tradición. La tradición. Ellos no estudiaron ninguno de los dos para profesores, y hoy son profesores los dos. Ejemplares, mis nietos ya. ¿Cuántos nietos tienen? Tengo cuatro. Tengo un nieto que tiene 24 años, que está estudiando ya ingeniería y producción, que está en Brasil. Y tengo una nieta acá que estudia telecomunicaciones, tercer año, y dos nietos brasileños que también estudian por allá. Qué bien. Pero mi familia es muy importante, y lo más importante que pienso es que pude lograr eso con ellos, a pesar de todas las responsabilidades que tuve que asumir en la vida. Profe, usted es de las pedagogas que se entrega a la clase sin pensar en premios. Claro, siempre. Pero los premios llegan cuando el amor y la dedicación son ilimitados, como en el caso suyo. Entonces, le fue otorgado el premio Raimundo Reguera Vilar, que otorga la Sociedad Cubana de Matemática y Computación. Bueno, este premio, ¿cómo llega? ¿En qué momento, digamos, espiritual, profesional le llega a usted? Y fue por donde iniciamos la entrevista. Por eso es que yo le decía que usted se convirtió en noticia recientemente gracias a este premio. Entonces, quiero que me diga cómo se suma a los otros premios que ya usted tenía como homenaje a su carrera. Cuéntenme cómo le llegó y cómo... A ver, realmente María Catalina Rodríguez y Carlos Sebrango se dedicaron a armar a Keigo, armar digo, porque es una serie de un expediente que tenía que llegar muchos documentos, y se fue para allá yo nunca. Y hace dos semanas que Carlos me dice, tienes que ir a La Habana, porque te otorgaron el premio. Bueno, si no es en La Habana, el premio te lo otorgamos aquí. No, yo prefiero hacerlo aquí, que están con mis amigos, mis compañeros, mis alumnos. Y así es que llega el premio. El premio se le otorgó a tres personas. La rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, con una trayectoria, imagínese. Y otra profesora de la Universidad de La Habana. Luego de más de 50 años de ejercicio profesional como pedagoga, ¿cómo resume esos sentimientos que afloran cuando le dicen profe a través de una llamada, o a través de WhatsApp, o a través de otra red social, o incluso personalmente, sus alumnos que necesitan resolver un problema, o sencillamente quieren saber cómo está usted? Exactamente. Son más de 50 años. Ya yo voy a cumplir 74 años. No me he podido, como yo digo, no me he podido desprender de la tiza y el borrador. Por muchísimas razones, porque me gusta. Porque yo me siento en el aula feliz. A veces uno va con un problema y cuando entra al aula se le olvidó. Me siento feliz en el aula. Me siento todavía, pienso que todavía me estoy clara. Y a veces le digo a mis compañeros, cuando ustedes me ven patinando me lo dicen porque quiero una despedida. Bien, ¿no? Pero ese reconocimiento que más que cualquier premio le dan a uno o a los estudiantes, que ya algunos ya están próximos a jubilarse, o ya sí, y que en cualquier momento, en el Día del Educador, las felicitaciones, ese profe de la calle, que alguien dijo un día, no sientes, no eres feliz si tú nunca pudiste recibir, que te digan profe por la calle. Es verdad. Y la confianza que puedo lograr con ellos, a veces es verdad, que estoy acostada por la noche y siento teléfono. Profe, este ejercicio no me da. Y hay veces que me levanto y le hago el ejercicio, le tiro la foto y se lo mando para que lo tenga. Porque yo siento que esa necesidad que ellos tienen, que quieren, yo la tengo que también apoyar. Y así, yo soy feliz así. Realmente soy feliz. Gracias, doctor. Gracias por aceptar la entrevista, gracias por tantos años de consagración, por ser un ejemplo y sobre todo por ayudar a desterrar ese temor hacia las matemáticas, que son realmente hermosas, porque no pudiera decirse otra cosa sobre esa materia. Gracias por todo su empeño. Y yo le decía, gracias a ustedes también, porque no por mí, sino por todo lo que en estos días la prensa ha hecho alrededor de la fecha, para ver si promovemos más las motivaciones de los estudiantes para estudiar la asignatura, para estudiar carreras vinculadas con la matemática, que pudiera ser educación matemática. Claro. Gracias, profe. Nos vemos en otra entrevista acá en el set de Escambray. Siga con nosotros.